El presidente de la República, Alejandro Yamatey, dio a conocer que mañana a las 8 de la noche habrá cadena nacional. Aseguró que anunciará nuevas medidas para la prevención para evitar la propagación del COVID-19. Sin embargo, aseguró de manera enfática que no habrá cierre del país. Hizo un llamado, eso sí, a la población guatemalteca para utilizar mascarilla y respetar las medidas de bioseguridad.